Música Atlético Paraná perdió en su estadio frente a Chaco Forever por 1 a 0 El decano se vio superado por un rival ordenado que golpeó cuando se le presentó la oportunidad A los 42 minutos, Rolando Espinosa, tras un tiro libre, anticipo y de cabeza Abrió el marcador para la visita El gato lo intentó con jugadas de pelota parada o algunos centros cruzados Pero las ganas no pudieron evitar la derrota El tanto de Espinosa en el primer tiempo marcó el triunfo de Chaco Forever Con este resultado la posibilidad de clasificar podría disminuir Paraná ahora tiene por delante el compromiso ante la Emilia de San Nicolás Partido que se disputará el próximo viernes a la hora 20.30 Música 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 Música